No, Ricardo Ravelo, presidente del equipo de Chile de la Sey, y el excelentísimo señor deputado Emilio Infacio. Me voy a decir al tercero, presidente, de primera persona. Para que vean una cosa primero, porque no quiere la cosa, ya hemos venido aquí con tres campeones. Pues, mi aspiración personal es poder venir con seis, ocho, doce o más, y en realidad de la adolescente que es de gran manera. Lo segundo que quiero decirles, en nombre mío, del equipo que me acompaña y de los presidentes de las seis competencias, la liga ha nacido, nuestro mejor profesional está en un lugar cimero, a nivel regional y a nivel local. Han crecido la asistencia, los edadios, los patrocinios, los reyes, la calidad de la competencia. Eso es un trabajo sostenido. Pero ese trabajo sostenido ha tenido un par de inconvenientes, sin los cuales, si nos hubiese sorteado, a lo mejor la historia fuera otra. Primero, lo que todos sabemos, el año de la pandemia, como todos se ha ido abajo, lo visitamos en sus oficinas, cuando ellos tuvieron salida por el estado, y nos dijo que el béisbol profesional no perecería en su mandato. Así fue, se jugó béisbol el viernes año y los resultados se vieron. Luego venimos un día ahí a la cruzaroncito y llegamos un poco pesimistas, lo reconozco, a hablar de que no nos sentíamos seguros de montar la salida. Incluso le pusimos que teníamos idea de montarla en otro sitio. Y usted sugerió expresión y dijo eso de ella y le dijo, mientras estemos aquí, nosotros no vamos a hacer esa serie. La montamos y después de haber fracasado en el 2012 y en el 2016, hasta ahora, en los últimos años, la mejor serie que se ha celebrado es la serie de febrero de 2021 en la República Dominicana. Un sacrificio doble, el apoyo del gobierno y un sacrificio siempre, porque mucha cosa hay que hacer. Y un sacrificio de la viga, de los sueños y de la comercialización, porque se renunció a temas de negocio, tema económico, para facilitar que las caquillas y el consumo de los estados, cuando quieran, a un precio razonable.